Música Me gusta tocar merengue, con sus rimos de exibao Me gusta tocar merengue, con sus rimos de exibao Porque así los bailadores, disfrutan de este melao Porque así los bailadores, disfrutan de este melao Toma Fernández, seguimos Música Música Me gusta tocar merengue, con sus rimos de bailar Porque así los bailadores, todos pueden vacilar Porque así los bailadores, todos pueden vacilar Arriba y merengue, que viva Quisqueya Arriba y merengue, que viva Quisqueya Tantas mujeres, preciosas y bellas Tantas mujeres, preciosas y bellas Me gustan la fiesta, como y singular Me gustan la fiesta, como y singular Miren que como este, me gustan bailar Miren que como este, me gustan bailar Hay robias hermosas, de pie morena Hay robias hermosas, de pie morena De ese país, de mujeres buenas De ese país, de mujeres buenas Ay Ay Humberto Pérez Ay Torro Boya, el discípulo Música Pero bueno Arriba y merengue, que viva Quisqueya Arriba y merengue, que viva Quisqueya Tantas mujeres, preciosas y bellas Tantas mujeres, preciosas y bellas Me gustan la fiesta, como y singular Me gustan la fiesta, como y singular Miren que como este, me gustan bailar Miren que como este, me gustan bailar Hay robias hermosas, de pie morena Hay robias hermosas, de pie morena De ese país, de mujeres buenas De ese país, de mujeres buenas Música 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 Música